Música Mañana en Sanlúcar tendremos cielos despejados. Las temperaturas apenas variarán, continuando con los 22 de máxima y los 11 de mínima. Los vientos serán flojos del noreste. En Chipiona cielos parcialmente nubosos, las temperaturas continúan con los 22 de máxima, las mínimas bajan de forma considerable llegando a los 9 grados. Los vientos serán del noreste. En Rota cielos parcialmente cubiertos, vientos que serán del norte y temperaturas que apenas varían registrándose 22 grados de máxima y 10 de mínima. Y en Trebujena, vientos que serán del noreste y temperaturas que bajarán unos grados, llegando a los 23 de máxima y los 8 de mínima. Música 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 Música